Jueves 14 de julio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Cerdos salvajes en Hawái. El estado número 50 de los Estados Unidos puede convertirse también en un destino cinegético que alberga rincones y tradiciones que merece la pena conocer. En esa tarea acompañamos a Nick Hoffman en sus recorridos de caza por el mundo para descubrir una plantación de café de cona. Y cazar un singular jabalí de la zona. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.